Música Te inspiraré, te inspiraré Sentado en el recodo del camino Te inspiraré con mi vieja paciencia Porque eres la luz de resistencia Te inspiraré, te inspiraré Porque nunca jamás podré perderte Y como sé que te amo en el verde Te espero en tu vida Y en el verde Siempre te inspiraré Y en el verde Te inspiraré, te inspiraré Porque nunca jamás podré perderte Y como sé que te amo en el verde Te espero en tu vida Y en el verde Siempre te espero en tu vida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!